Si le he tomado dos fotos, dije. Si le he tomado dos fotos, si le he tomado dos fotos, si le he tomado dos fotos. O sea que este rollo que es para tres tipos, yo no tengo cien. Pero si le he tomado, dije, es el plan de mi casa. A la justa se dice, sí. No me apresó mi culpa, no me apresó mi culpa. No me apresó mi culpa, no me apresó mi culpa. No me apresó mi culpa, no me apresó mi culpa. ¡Tan fuerte es tu voluntad! ¡Tan fuerte es tu voluntad! ¡Tan fuerte es tu voluntad! ¡Piedad, señor, piedad! ¡Más grande soy mi culpa! ¡Tan fuerte es tu voluntad! ¡Más grande soy mi culpa! ¡Tan fuerte es tu voluntad! ¡Tan fuerte es tu voluntad! ¡Tan fuerte es tu voluntad! ¡Mari, ya te vas! ¿O te vas a quedar? ¡Ya te vas, eh! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Ah, ya! ¡Va a esperar a la romper! ¡Va a esperar a la romper! ¡Ahí está la música! ¡Va trabajando! ¡Va trabajando! ¡Llévalo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!